La ciudad de Shanghái es hogar de algunos de los mejores maestros de artesanía tradicional china. Esta semana un artista del papel cortado ha presentado su homenaje a la obra Escenas en la orilla de Río durante el Festival de Qingming, una de las pinturas chinas más famosas. 18 meses han hecho falta para terminar esta obra de 8 metros de largo. Su creador es Zhou Bao-chai, un artista tradicional de 80 años. Zhou ha trabajado en esto desde febrero del año pasado y ha representado figuras humanas, animales y vehículos. Los azulejos de la habitación no son mayores que una semilla de sésamo. Cada figura humana mide cerca de un centímetro de alto. Incluso el mínimo error haría que pareciera ideal. Ese es el mayor reto. Escena en la orilla del río durante el Festival de Qingming es el equivalente chino a la Mona Lisa. La obra fue realizada por Chang Chetuan, un artista imperial de la dinastía Song del Norte, hace unos 800 años. Con una longitud de 5,3 metros, la pintura representa la vista de la vida urbana y el paisaje natural de la ciudad de Kaifeng, por entonces la capital del país. En ella aparecen cientos de figuras individuales que realizan distintas actividades en medio del bullicio. Al cabo de los siglos la obra ha tenido muchas copias y ha inspirado creaciones en madera y tejidos. CGTN en español.